Miguel Vázquez Bernal nació en el año 1940 en México. Debutó como luchador en la década de 1960. Sus nombres de luchador serían Espanto III y Miquel Vázquez. Es hermano de luchador Espanto I y padre de Espanto IV y Espanto V. Luchó en muchas partes de México y en empresas como el CMLL. Ha estado en luchas de apuestas como cuando venció a Javier Escobedo para raparlo en 1962. Perdió su máscara contra Huracán Ramírez en 1964. Perdió su cabellera contra Black Charlie en 1984, entre otras. Miguel Vázquez Bernal falleció en el año 1996 a los 56 años. Fue inducido al Ciudad Juárez Hall of Fame en el año 2010. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!